Hola y muy buenas a todos gente, bienvenidos a Bloodborne, bienvenidos a un vídeo de análisis un poco especial y bastante diferente en mi canal, tratando el DLC de All Hunters salido hace un par de días, bueno aquí os muestro, esto evidentemente es un falso live, os muestro más o menos el equipo que lleve en la ocasión, esta parte inicial la grabé después de jugar un poquito al DLC, todo lo que vais a ver va a ser gameplay contra simples bichejos y cazadores, no va a ser ningún boss, ni tampoco haré muchos spoilers, solamente os enseñaré como entrar y poco más, bueno que necesitamos para entrar al mundo de la pesadilla del cazador, bueno ahí me presento, para entrar en la pesadilla del cazador lo que necesitamos es haber vencido a la vicaria Amelia, además la gente de Bloodborne, es decir los de From Somewhere recomiendan llevar el personaje a un nivel entre el 60 y el 90 si no es un New Game Plus, luego New Game Plus pues ya es cosa de cada uno, bueno os tenéis que poner ahí junto a ese cadáver al lado del distrito de la catedral, una amígdala os cogerá y seréis transportados a la pesadilla del cazador, si tenéis el objeto que podéis encontrar, cuando compréis el DLC lo encontraréis en el sueño del cazador, es un ojo de cazador borracho de sangre si no recuerdo mal el nombre, bueno poco más que esto vais a ver de spoilers así que no os preocupéis podéis verlo tranquilamente, bien si he decidido hacer este vídeo es principalmente porque, es decir que el DLC me ha encantado, me ha encantado muchísimo, lo recomiendo, si tenéis Bloodborne os recomiendo muchísimo comprarlo, pero eso sí, con ciertas condiciones, si tenéis el juego y no os gustó, no os lo compréis, no sería perder el dinero porque no os va a dar la chispa que podéis buscar para que os incentive a jugar a todo el resto del juego, además el DLC es bastante complicado, tiene un nivel de dificultad bastante más alto que el juego por lo general, bueno prácticamente voy a dejar de liarme con estos temas, el DLC se encuentra ahora mismo por 20 euros en la Playstation Store, un precio más que razonable para lo que meten y para lo bien hecho que está, incluye un total de 4 jefes obligatorios para terminar la zona del DLC, y si no subo, cosa que puede que os lo preguntéis, si no subo ningún vídeo de boss o ningún lesplay directo, es básicamente porque este juego me gustaría subirlo en directo, y como no tengo conexión, pues eso que me como, bueno como veréis ya estamos en la pesadilla del cazador, el mundo este nuevo, el diseño es espectacular, pero es una ida de olla como un templo, es una pesadilla, así que no hay que buscar de mucha lógica, pero wow, Hidetaka Miyazaki se lo ha currado esta vez, él y todo su equipo, uff, bueno aquí vais a ver que creo que se puede subir ahí, no se puede evidentemente, bueno vamos a empezar ya a lo serio, que encontraremos en este lugar, principalmente una gran cantidad de cazadores, cazadores afectados por el ansia de sangre, que se han vuelto locos, y que no dudarán en intentar matarnos, no encontraremos algún que otro NPC sano, si podemos llamar a algo en este juego sano, y veréis que en mis enfrentamientos con los cazadores a lo largo del gameplay, ya que es puro gameplay, veréis que tienen un daño muy alto, yo con mi personaje aquí estaba precisamente al nivel 189, aunque en la presentación habéis visto que estaba ya al 190, puesto que la grave después, y estoy en New Game Plus, así que evidentemente los enemigos son más poderosos, pero no me esperaba tanto, es decir, esta partida está en un New Game Plus 1, es decir, es New Game Plus justo después de terminar el juego por primera vez, y los enemigos son bastante peleagudos, se supone, que si para ir a, sin ir a New Game Plus, tienes que estar entre 60 y 90, por ende New Game Plus 1 sería entre el 120 y 180, lo cual es una barbaridad, yo que estaba por encima del 180, supuse que iba a ir bastante más cómodo de lo que fui en realidad, de hecho, en la primera zona morí, morí pocas veces, pero conforme iba avanzando más fácil era morir, lo cual tiene su lógica, de hecho en la última zona, que en la última de las tres zonas estamos, esta es la pesadilla del cazador, luego accederemos a la planta de pacientes, no voy a hacer ningún tipo de spoiler al respecto, y luego accederemos a una aldea pesquera, la cual es simplemente encantadora. En fin, bueno, vais a ver, aparte de eso, que también hay una gran cantidad de objetos relacionados con la sangre, sangre de estas para consumir y obtener ecos de sangre, también encontraremos diversas equipaciones entre las que se encuentran las nuevas armas, la mayoría de ellas tiene un diseño brutal, de mis favoritas son, bueno, una de ellas no puedo deciroslo porque sería un poquito spoiler, pero aparte de eso también sería la hoja de sierra que ya se vio en el trailer, bestial, lenta, pero bestial, y poco más, de armas de fuego no me interesó ninguna, prefiero quedarme con las mías clásicas, aunque la metralladora Galdin es muy bruta, aunque el gasto de munición no te renta la verdad, y metieron un escudo, que bueno, que su utilidad es básicamente que te hace más resistente a los ataques mágicos, lo cual está muy bien, pero... Bloodborne no es como Dark Souls, Bloodborne tienes que ir más a The Way, es más que el juego te premia por ello. Otro detalle que vais a ver justo ahora, fijaos en la bestia de la izquierda, me tiene miedo, esto me dejó bastante curioso, aquí la mato sin piedad, porque evidentemente no me fío un pelo, pero luego voy viendo que no son las únicas bestias que me tienen miedo, y esto me hace pensar que realmente la historia de este DLC puede ser un poquito más peculiar, incluso que la original. Lo poco que se dé la historia es que nos teletransporta 100 años, no 100 años, no, cientos de años en el pasado de la historia principal, con lo cual cabe decir que el mundo ha cambiado bastante. Pero bueno, no lo sé nada claro, es más, la historia es el único atisbo que me falta para completar el DLC. Tengo todos los trofeos, tengo todas las armas, he matado a todos los jefes, y de historia es igual que Bloodborne, es muy subjetiva, tienes que estar muy pendiente de las cosas, y yo, sinceramente, me faltaría leerme todos los textos de armas y equipo y todo eso. Lo haré, pero bueno, supongo que prefiero esperar a que alguien me lo explique. Bueno, ya de hecho vais a ver que los cazadores que se encuentran por la zona usan las armas nuevas, están muy chetos, muy chetos. Bueno, ya os he hablado de historia y de más o menos lo que vamos a encontrar, sin haceros demasiado spoiler. Ahora, jugabilidad sigue siendo la misma, es Bloodborne, es un juego de la saga Souls, ¿qué podemos esperar? Pues, que el nivel del juego se la suda. Cualquier enemigo os puede reventar la cara de dos golpes. De hecho, estáis viendo aquí como, masiando completamente un cazador contra una mare, él consigue aún atizarme varios golpes que me quitan casi la mitad de la vida, lo cual es brutal. ¿Por qué no decirlo? Muy brutal. En cuanto a diversión, ¿cómo me lo he pasado jugando este juego? Igual que con Bloodborne, en lo original me refiero. Siempre que moría, tenía ganas de volver, ganas de seguir intentándolo. Nunca tuve la sensación de frustración, nunca, nunca, nunca. Eso sí, hay que reconocer que los jefes que hay, como siempre digo, sin aludir a Spiders, son como los enemigos nuevos, son muy peligrosos y muy a tener en cuenta a la hora de pelear contra ellos. También es cierto que me ayudó mucho el tema del nuevo parche, el que metieron en el parche 1.7, creo que es, no, 1.07, puede ser, no lo sé, 7, algo. El que metieron en la liga, un sistema de invocación de NPCs que te ayuda bastante, por qué no decirlo, de hecho, contra el primer jefe de no ser por la ayuda, seguramente no me lo habría podido cargar yo solo. No soy un jugador super pro. Ese backstabento rico, llename todo de sangre. Bueno, ¿qué más puedo explicar? Bueno, una cosa que no me pareció muy buena por parte de los de From Somewhere, bueno, eso lo voy a explicar ahora porque es otra de la tela. Por parte de From Somewhere no me gustó nada que el parche, número 7, llevara oculto el DLC. Es una tendencia bastante común últimamente de que parches o el propio juego lleven los DLCs ya metidos y que lo que compras es la activación. Pero bueno, les perdono porque la verdad me lo he pasado como un enano jugando. Vamos a ver, ¿qué más puedo contar? Bueno, sí, voy a contar lo de las transiciones. Es el primer vídeo que edito realmente con mucho trabajo, es decir, este vídeo por lo general tenía pensado que no durara más de 10 minutos y como veis en el contador han sido un total de 20 y pico. No sé cuánto llegará el total cuando lo acaben de editar, pero bueno. Y las transiciones son literalmente para que los cortes que hay del vídeo original, que son... que el vídeo original era casi de una hora de puro gameplay, preferí que hacer recortes y luego ponerles estas transiciones tontas, que espero que no os molesten y que se os hagan muy incómodos. Bueno, ahí veis otra arma que es el martillo, no sé cómo se llama, sé que se llama Doomhammer en inglés, que tiene la peculiaridad de usar el elemento del fuego o incluso causar una explosión, muy chulo, muy muy chulo, pero bueno, si entramos en quejas... Y veis que ahí pillo una sabandija. Aquí me quedé bastante rayado porque no sabía lo que era. Y de hecho, no te sirve para nada este tipo de sabandijas. Durante el DLC vos vais a encontrar para varias de ellas, no sé si realmente tienen alguna utilidad. Se supone que si las aplastas subes de rango en la liga y esto te da recompensas, pero yo he aplastado varias y no sirven para nada. Se supone que la sabandija la consigues en una sesión cooperativa y yo evidentemente estaba solo, lo cual me dejó bastante rayado. Hay pruebas a aplastarla, pero veo que no pasa absolutamente nada y sigo mi camino. Bien, ¿qué más podría tratar? Este más con lo relativo al DLC. La ambientación, por ejemplo, sigue siendo, como estáis viendo, sigue siendo Bloodborne. Oscuro, victoriano. La estética que me llamó la atención del juego, básicamente. Aunque el juego, el DLC en concreto, me gustan mucho los sitios a los que te lleva. Se nota mucho esa mano de locura, esa mano de miedo que tiene. Tú cuando te metes en una pesadilla tienes mucho miedo y yo realmente he habido zonas en las que he estado con el corazón en el puño esperando a que de una esquina no me saliera algún enemigo. También han sido bastante perturbadores algunos sitios. ¿Por qué no decirlo? La planta de pacientes se hizo cuanto menos... ¡Wow! No tengo palabras para describirlo. Bueno, aparte de eso, no tengo mucho más que decir con respecto al DLC. Respecto a mi opinión, lo que debéis hacer principalmente es valorar si realmente os interesa. Es decir, yo por ejemplo, había visto ya el trailer, había visto temas de la historia, de las armas nuevas y realmente me apetecía mucho probar. Ahí ves como me como la típica bola rodadora que no vi venir. Cegato. Es que estaba cegato. De hecho, permitidme un pequeño corte en el diálogo para este momento. ¡Pum! Pleno. Aquí realmente tenía que haber aplaudido, pero preferí hacer esto, que era directamente celebrar el haber hecho pleno, pero bueno. Bueno, también hay enemigos, que vais a ver uno de ellos ahora. Bueno, enemigos y situaciones bastante peculiares. En primer lugar, las situaciones. Antes hemos visto como un cazador se cargaba a varios bestias, justo delante de nosotros, por ejemplo, el del martillo o el de la arma desplegable, que se llama... No recuerdo cómo se llama, lo siento. Creo que se llama cuchilla de cazabestias, no estoy muy seguro. Bueno, evidentemente me dirijo primero al regadito, pero veo que las barras de vida empiezan a bajar y... Vaya. Dos bichitos más pequeños enfrentándose a uno grande, porque sí. ¿Qué queréis? Cualquiera se hubiera podido meter ahí dentro, pero no. Yo prefiero esperar, mirar, delitarme con cómo sufren, cómo yo sufro cuando me peleo contra ellos. Y me toca enfrentarme a este gigante. Este gigante, este tipo de enemigo, está solamente en esta zona y es un verdadero hijo de su madre. A ver, ¿a qué me refiero con esto? De hecho, ya veis que está en un modo, entre comillas, normal y me reparte unas hostias como panes. También tienen esos tentáculos. Aún no me han dado con eso, así que no sé muy bien lo que hace, pero no quiero averiguarlo. La peculiaridad es que estos son seres como la amígdala, pero en tamaño diminuto. Encantan su arma con una especie de encantamiento y al golpear hacen explosiones. Esto me rayó mucho la cabeza. Esto fue literalmente loco. Yo estaba todo el rato pensando, voy a coger el objeto y se va a levantar. De hecho, ahora lo vais a ver. Todo el rato dándome la vuelta esperando a que se levantara para darme un guantazo. Respecto a este individuo, haré un vídeo más del DLC hablando de él. Espero poder hacerlo pronto, ya que técnicamente lo tenía grabado, pero la capturadora dijo que no. Bueno, y le presento mis respetos. También veis cosas nuevas, como por ejemplo esta especie de torretas molestas. De hecho, si os pillan todos los disparos de esas tres, os van a matar al instante. Así que andoos con mucho cuidado. Y por enemigos, pues... La mayoría son repetidos, eso se me ha olvidado decirlo. La mayoría son repetidos, son clásicos. Por ejemplo, estos son de la primera zona. Creo que queda bastante claro. También os vais a llevar algunas sorpresitas. Os vais a encontrar con individuos con los que no esperabais encontraros. Y... ah, Dios mío. Este cazador. Aparte de los cazadores NPC que respawnean, hay otros que no respawnean. Como este. Que son por lo general más fuertes y más fágiles, y que tienen una mejor recompensa. De hecho, veis el daño que me hace con un solo golpe. Muy bruto. Por cierto, el ítem que tiene se llama garras de bestia. Es un ítem que podéis encontrar en... las mazmorras del cáliz. Para si alguno no lo sabía. Y ya directamente poco me queda que explicar del EDC. Simplemente me voy a dedicar ahora lo que queda. A narraros un poquito lo que ocurre. Para que no sea tan pesado, no sé, sea tan aburrido. Realmente me hubiera gustado que el vídeo fuera más corto, pero... Cuando me puse a editarlo vi que había tantas cosas que quería que vierais. Por ejemplo, este enfrentamiento contra este cazador. Me parecía que teníais que verlo, pero no sé. Igual vosotros no opináis igual. Vale. Acabo de hacer una redundancia. Bravo, cerebro. Ah, la típica táctica de Arinconar. Por si alguno no lo recuerda durante la historia principal, os encontraréis con este y con sus amiguitos. Y matarlo ahora que está solo es un placer. Y los dichosos bichos. Oh, como los odio. Estos bichos los encontréis en el castillo. Oh, nos acercamos a un momento... Momento Metal Gear. ¿Qué es un momento Metal Gear? Pronto lo veréis. Atentos a la situación. Estoy en un puente con dos tíos que me están disparando y que son cazadores. Y con dos tíos normales de los de antorchas de toda vida. ¿Cuál es la acción más lógica? Pruebo lanzar el cuchillo envenenado. A ver si se envenena. Veo que no. Así que tomo la decisión de... Bueno, me tardo más en tomar la decisión de lo que pensaba. Lo más lógico es ir primero por los que me disparan. Así lo hago. Como veis, corro, ruedo, tiro ese. Lo tiro y pienso que lo he matado. Atraigo a los tíos a los subnormales. Como me gusta llamarles a mí, pobrecitos. Tampoco es que se merezcan ese atributo. Veis que incluso ellos me quitan una barbaridad. Sé que es Bloodborne, pero... Es una cosa que se supone que se hace antes del final. Bastante antes, de hecho. No sé. Me pareció bastante flipante el daño. Bueno, ahora que ya he limpiado la zona de arriba. Que me estaba molestando, la verdad. Puedo bajar y... ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡Oh! ¡Vaya! Ese hijo de perra sigue vivo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué? Aplaudir al hecho de que siga vivo. No olvides que tengo una puntería nefasta. En fin. Volviendo al tema. Ah. Ah. Es cierto. No he tratado a los NPCs aliados. Si es cierto que hay... Solamente uno de ellos os va a dar información realmente sobre la zona. De hecho, lo vamos a ver en este vídeo en breves. No tardaremos mucho. Es justo antes del final. Es cuanto menos peculiar el diálogo que te dice. Y hay algunos momentos de... Que la cosa se desvaría bastante. Lo he tratado con el grupo con el que suelo jugar a... Ya habéis visto con Davos y estos y con los que suelo jugar a Smite. Y me lo achacan a que es una pesadilla. Tiene su lógica. Es un sueño, pero... Y es que un sueño no tiene lógica, pero... No sabría qué decirlo. Esto parece más bien la pesadilla de una mente perturbada. Ah, Dios. Los puñeteros bichos saltarines estos. Como los detesto. Los detesto mucho. Los detesto mucho. Bueno. Ahora que lo pienso. No se ha... No se ha hablado en equipo. Solo os lo he mostrado por encima, pero... Bueno, ya podéis ver que llevo la espada sagrada de Ludwig. Y poco más. Y bueno, de armadura llevo una mezcla bastante rara. Sinceramente creo que aquí debía haber pasado de estos bichos, pero... ¿Qué se le va a hacer? Como veis, son bastante más cerdos de lo normal. En el castillo de Kinghurst son bastante más agresivos físicamente. Aquí tienden más a escupirte. Eso no quita que no sean peligrosos a la hora de ponerte veneno rápido. No, es veneno lento o veneno rápido. La verdad es que no lo sé. Nunca los diferencio. Ya, moríos ya, pesados. Joder. Putos asquerosos. Poco más me queda así que relatar. Podría deciros todas las armas y mis opiniones, pero la verdad es que no me las sé de memoria. Y la mayoría... Aunque la mayoría me han gustado. Hay algunas que las he pasado bastante por alto. Si bien cabe destacar que algunas de ellas están muy bien escondidas. Y hay una muy concreta. La Rakuyo. Seguramente ya veréis algún vídeo por ahí de cómo conseguirla. Es una verdadera putada. Por cierto, no deciros nada para que os busquéis un poquito la vida. Si soy mala persona, dejadme. Os buscáis un poquito la vida y así... Experimentéis lo mismo que tuve que experimentar yo. Bueno. Oh, vaya. Este hijo de perra ha vuelto a subir aquí arriba. Qué inesperada sorpresa. En fin. De todos los cazadores que me he encontrado, esos son los que más han detestado a los tíos. De la escopetita. También es cierto que, como es evidente que es un tema a tratar en los juegos de Dark Souls... ...hay trampas a lo largo del recorrido. ¿Qué entendemos por trampas? No me refiero a algo que accionas y que quiere matarte. No. Me refiero, por ejemplo... A ver. ¿Con qué os lo podría comparar? Bueno, por ejemplo. La parte esa de las torretas. Si vas muy enfilado, puedes comerte los disparos y morir al instante sin que te dieras cuenta. Por eso se puede considerar, entre comillas, trampa. Hay una que está precisamente justo en esta zona, la que estoy ahora, que no se va a ver en el vídeo porque a mí no me afectó. No sé por qué, por algún milagro de niño Jesús. Que, de hecho, de si me hubiera afectado, la hubierais visto en pleno vídeo. No os voy a decir nada. Os voy a dejar que experimentéis, como siempre. Es que mira cómo vomitan sangre los cerdos. Es que es flipante. Deja de escupirme. Eso es lo que decía, básicamente. Deja de escupirme sangre. Esto lo estuve jugando el mismo día en el que salió el DLC. Salió a las 12 de la noche. Poco después lo empecé a jugar. Y cabe decir que mi primera experiencia fue bastante gratificante. De hecho, al día siguiente, en cuanto pude, me metí a la playa y me puse a darle. Y mis amigos son testigos de mis reacciones. Cabe decir que los insultos y el cabreo fueron bastante interesantes. Ya que el primer jefe fue el que más me costó. Pero hay que reconocer que la sensación de alivio al acabar fue extasiente. Bueno, también veis a estos nuevos perros. Tienen un set de movimientos bastante parecido a los anteriores. Pero ese diseño más... Parecen como si no tuvieran piel y no sé, me dan cierta grimita. Pero bueno, son perros. Nada que un buen espadazo no pueda arreglar. Y nos acercamos a un momento. What the fuck. Bueno, dos caminos. Derecha, cuervos y un cazador al fondo. Pero de izquierda no hay nada. ¿Qué podría pasar si miraba? ¡Aquí, madre fucker! Evidentemente un perro espera para darme un besito. Y un idiota de estos con la antorcha. En fin, nada que no pueda tratar salvo cuando se me empiezan a juntar. Y evidentemente eso es una cosa que todas las páginas os dirán. No dejéis que se junten dos o más. Especialmente si son cazadores. Si son cazadores, os van a destrozar. Especialmente si se trata de los del martillo de fuego. Los del martillo de fuego son muy bestias. Con estos, con los del latigo. Podéis hacerle el parry. Bueno, parry no sé cómo llamarlo. El aturdir con la pistola. Y si lo conseguís la haréis insta-kill prácticamente. Aunque ya veis que hostia reparto. De hecho aquí no sé literalmente ni cómo muero. Ni cómo no muero más bien. Y tiro rápido de viales. He de reconocer que esta es la parte del juego en la que más viales he gastado. He de reconocer que al principio cuando empecé a jugar. Una parte que me costó bastante fue la de Gascoigne. Ese hombre que tiene el poder de convertirse en Super Saiyan. Y que pocas más me costaron. La de Rom, por ejemplo. La de la nodriza. La de... La del final. Pero realmente nunca había gastado tantísimos viales como este DLC. Es muy bestia la cantidad de viales que quedan. De hecho, en la mayoría de los jefes. Por no decir en todos menos en uno. He quedado a uno o dos viales. O incluso a cero. Lo cual nunca me había pasado antes. De ahí cabe destacar mucho la diferencia de dificultad que tiene el DLC en cuestión al juego. Bueno, pronto ya nos estamos acercando al final. Aquí estaba la verdad un poco confundido. Porque no sabía si me estaba dejando algo. Me volvió un poco paranoico. Cabe de reconocerlo. Me estaré dejando algo en X sitio. Habrá algún objeto en esa zona que no he mirado. O habrá un camino secreto que me llevará hasta no sé qué. Me volvió un poco paranoico. Por eso veis que reviso sitios que ya he revisado. Y vamos a ver ahora un elemento del escenario. Un segundo. Precisamente al mirar a la izquierda. No. Hacia ahí no, por favor. Hacia ahí. ¿Lo veis? Ese objeto de ahí al que me voy a arrimar. Yo pienso y realmente aún sigo pensándolo. Aunque en ese momento pensaba que era así. Pensaba que se podía usar para bajar o para subir de alguna manera. Y de hecho me hubiera molado mucho que hubiera implementado una mecánica así. No sé. Habría traído bastante novedad en el tema de Bloodborne. Algún tipo de grúa en el que subir. Pero bueno. Supongo que fui demasiado optimista. De hecho aún no he llegado a aquel objeto ahora que lo pienso. ¿Cómo narices? Da igual. Estoy viendo el vídeo y comentándolo en directo. En fin. Me surgen preguntas incluso de mí mismo. Bueno. Lo típico. Veo un objeto en el horizonte y que decido. Saltar. ¿Qué podría ocurrir? Nada. Seguro que no hay nadie protegiéndolo. Otro momento Metal Gear. Aquí. Lo cojo. Veo la sombra y rápidamente me muevo. De no ser por ello me habría comido un guantazo bastante rico. Y este hombre lleva el arma que acabo de recoger. Es también un cazador de los que no respawnean. Es mucho más peligroso que los normales. E igual de peligroso que el que llevaba garras de bestia. Como veis un parry demuestra lo que estoy diciendo. Y realmente reconocer que este tío me puso bastante fino a la hora de hacerme gastar vidales. Pero ya lo estáis viendo. A corta distancia es peligroso. A media distancia es peligroso. Solamente a larga es medianamente fácil acabar con él. Pero poco más podemos hacer. Y bueno. Ya nos acercamos al final. Esta zona la vimos de pasada antes. Y aquí está uno de los poquitos NPCs que se ha liado. Me gustaría dejaros oír las palabras que dice sin entorpecer con mi voz. Pero tengo un gomierdo de que salte copiar ahí. Así que intentaré hablar un poquito más bajito para que podáis oírlo bien. Y cabe decir que este personaje me dio penita. Me dio mucha penita lo que le acaba pasando. Pero no os voy a decir nada. No os voy a decir nada. Aunque hay que reconocer que el arma que te da está muy chula. Muy muy chula. Bueno aquí la situación que tenía. Como veis tengo 400.000. Bueno iba a decir almas. 400.000 ecos de sangre. Con lo cual estaba desesperado ya por encontrar la siguiente lámpara. Y no me di cuenta de que realmente la tenía bastante cerca. De aquel tío al que nos hemos enfrentado antes. En fin. Aunque esto es un atajo. Vais a verlo ahora. Bueno podemos dejar ya de hablar con este señor por favor. Bueno parece que... Bueno hice bien en dejaros el diálogo. Joder estoy diciendo bueno una cantidad de veces que es realmente insana. Problemas que tiene cuando no llevas un guión escrito. Bueno antes de terminar os diré. Si os ha gustado Bloodborne. Compráos el DLC. Es un añadido extra que le da mucha vida al juego. Y que le da ganas de explorarlo más y masticarlo. Y devorarlo todavía más. Y bueno poco más queda ya que decir. Bueno aquí celebro encontrarme por fin con la maldita lámpara. Y nada más que decir. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis. El like y el favorito si os gustó. Comentad lo que queráis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Aunque en realidad debería decir adiós. Ahora adiós.